... ¿Cómo era? ¿Qué es Astorga para ti? Uy, Astorga del todo. Tengo una perra de Astorga que no lo puedo remediar. Me encanta. Me encanta Astorga, hijo. ¿Qué recuerdos tienes de esa Astorga de niñez? Uy, de la niñez. Una niñez maravillosa. Que yo jugué como nadie ha jugado. Con Majín, Gerardo Gabela, que era de mi quinta, Paquito Zamarreños. Lo pasábamos, me llamaban al timbre para ir a clase. Y yo iba con ellos, Gerardo con un aro. Y yo corriendo detrás de Gerardo Gabela, que vivía ahí. Y yo vivía aquí, aquí arriba. Una maravilla, una maravilla de niñez. Y tuvimos una niñez como nadie, como nadie ha habido. Ya me estás hablando de algunos juegos. Ir con el aro al colegio. ¿Cuáles eran vuestros juegos? Y la piedra a la semana, jugábamos ahí a la cuerda. A la cuerda nos poníamos ahí, delante del ayuntamiento, con una cuerda y lo pasábamos. Pipa. A mí ya cuando me llamaban para comer. Pero me olvidaba de que tenía aquella clase, de todo. Tuvimos una niñez maravillosa. Esa Astorga era una Astorga especial. Había seminario. Sí, hombre, hombre, bueno. ¿Todavía no había llegado el cuartel o sí? Sí, 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 hombre. ¿Cómo no? El cuartel, sí. Con el coronel, con todo. Unas autoridades. Que aquello era una maravilla. Las fiestas que se preparaban en Astorga. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué fiestas? ¿Cómo eran los bailes en Astorga? Uy, el casino. El casino, una cosa, nos hacíamos todos los años un traje. Todos los años un traje. Y claro, la competencia de que no hubiera unos repetidos en el casino. Que llegabas, a lo mejor habías ido a León, a una buchi, a comprártelo y llegabas y había otro igual que el tuyo. Y un discurso, que aquello era horrible. Teníamos el baile Bermud, el baile por la noche. Una maravilla, una maravilla. Un casino. Dicen, y además tienes un testigo de excepción, dicen que las maragatas, que las astorganas eran muy estrechas, que era muy difícil ligar con ellas. Sí, sí, poníamos la mano, poníamos la mano aquí en el hombro y aquí no ligaba nadie. Éramos buenísimas porque no hacíamos nada, nada de nada de nada de nada de nada con eso de que todo era pecado. Y que no te podías ir a confesar porque no te daba la solución. No podíamos ir ni al baile de niños en el casino porque los curas lo censuraban. Bueno, bueno, tuvimos una niñez maravillosa, de verdad, de verdad. Eras niña de ciudad, eras la niña de adentro, no la de fuera. Porque había muchas clases sociales en aquel entonces. Mucho, muchísimas. Y sigue habiéndolas. Muchísimas clases sociales había, muchísimas. Y no te digo. Aquello del casino que quería entrar, por ejemplo, un practicante y no lo dejaban entrar. Porque no lo consideraban con categoría suficiente para poder entrar en el casino. Aquello tenía que ser un estatus, bueno, de miedo. Te tenía que presentar un socio. Yo cuando Ignacio vino, que se hizo del casino, tuvo que presentarlo mi tío Eduardo. Porque no te dejaban ir al casino, sí, por tú decir, voy a hacerme socio. No, tenía que presentarte un socio. Yo creo que era de los fundadores. Y había familias. Familias como la tuya. Hombre, muchísimas. Que mandaban mucho o que por lo menos tenían una presencia muy fuerte. Muchísimas, muchísimas. ¿Cómo eran los Gullón? Los Gullón, bueno, bueno. Bueno, una familia, unas familias maravillosas. Yo me acuerdo de oírle hablar a mi padre del tío Pío. Pío Gullón. Pío Gullón. Y aquí vivían los padres de Ricardo Gullón. Me parece que se llamaba Doña Paula y el marido no lo sé. Y mi padre, fíjate tú, si eran malos, vivían aquí. Vivían aquí en esta casa. Y por las mañanas, a la hora de la comida, se subían al desván, se ponían con todo el cuerpo fuera y les daban unas comidas que tenían que dejar de comer porque decían que si se caían del... Y ellos, era la diversión de todos los días. Y mi abuela, sin enterarse, se ponían así con el cuerpo y con las manos como si se fueran a tirar desde arriba. Se lo oía contar a mi padre y a Ricardo Gullón, el primo de Ricardito, que como mi abuela se quedó viuda y era más pobre, pues no tenían casi reyes. Les traían cosas o ropa o una naranja o tal y les llevaban a ver a casa de tío Germán, les llevaban a ver los regalos de Ricardito, que era aquello porque era el niño único. ¿Qué recuerdos tienes de esas personas que ahora son como una especie de referencia? Leopoldo Panero, Ricardo Gullón... Una maravilla porque tengo un tío, Antonio Gullón, Antonio Novo, que pertenecía también con Ricardo Gullón, que se murió muy joven de tuberculosis. Fue a la mili y se contagió. Y tengo unos recuerdos, vamos, yo de referencia, que me han contado. Me lo contaba te Adela, que era la que sabía muchísimo, te contaba todo. ¿Tú qué eras, del pensamiento o de la luz? Yo del pensamiento, siempre, de tu abuela, de tu abuela siempre y de tu abuelo. Teníamos una... lo que pasa que a tu abuela no la llamaba yo Esther, tía Esther, fíjate tú, llamaba Germán, tío Germán, a todos, tía Adela y a tu madre, no, no sé por qué. Porque no era tía, era casi como una hermana tuya. Claro, casi. La pequeña. La pequeña, sí, sí. Bueno, mucho más que la pequeña. Yo soy de la época de Magín, tu sobrino. No, tu tío, tu tío. ¿Cómo eran Magín y Esther? ¿Cómo recuerdas a esa persona? A Esther, buenísima persona, como tu padre. Esther, de la rama de tu padre. Fíjate si los tengo yo bien localizados. Una maravilla de personas. ¿Haces diferencia entre los Revillo y los Bullón? Hombre, a mí me caen mejor los Bullón. ¿Qué quieres que te diga? Mucho mejor. Yo comprendo que los Revillo tenían su mérito y muy bien, pero a mí me caía mejor tu abuela que tu abuelo. Pero era lógico. Había, dicen, sus más y sus menos. Creo que no quisieron nunca casar a Magín con Esther. Eso no lo sabía yo. No lo sabía yo eso, fíjate. Me imagino que por clase, ¿no? Es que los Bullón eran muy elitistas, muy... Mi abuela, cuando se quedó viuda, le dieron la tabacalera por ser, por mediación de Manuel Bullón, de Pío Bullón y de todos estos. Era una tabacalera importantísima en toda la provincia. Y se la dieron. Yo me he llevado muchas sorpresas, ahora que vivo un poco más lejos, de que incluso la guerra contra Estados Unidos, la guerra de España contra Estados Unidos, la firmó tu tío. ¿Cuál de ellos? De Manuel Bullón. Ah, pues seguro, yo eso no lo sé. Eso no lo sé. Porque yo ya de Manuel ya no me acuerdo. De Doña Pilar y Turriaga sí muchísimo. Porque íbamos a comer a su casa y nos llevaban a comer en Madrid, al piso de su madre, a casa de Doña Pilar, y nos ponían unos pastelitos riquísimos, pero no podíamos repetir porque nos daba vergüenza. Y aquello era de miedo. Los pasteles que los pasaba la chica, muy uniformada, muy elegante y claro. Bueno, ¿queréis otro? No, 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 con mucha educación íbamos a comer a casa de Doña Pilar y Turriaga. Sí, sí. Aquí, sin embargo, tenemos lo que hemos llamado todos, por lo menos no sé si vosotras, porque es otra generación, pero era la casa de las Maca. Sí, las Maquitas, las Maquitas. ¿Vosotros seguíais también diciendo la casa de las Macas o para ti era la casa de Doña Pilar? Sí, no, no, las Maquitas, Maca, Maca. Es que Maca era mucho, era muy Maca. Y el hermano muy agradable y muy bien, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Estuvo casado con Maravillas. Con Maravillas la mujer. Sí, y ahí yo creo que era, no sé si era Manuel también o... Yo creo que Chema. 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 Muy agradable, agradabilísimo. ¿Qué echas de menos de aquella astorga? Hombre, aquella, aquella astorga era una astorga diferente la de ahora. Ahora es un poco de aspargata. Que antes no era. Antes no era así. Hijo. ¿Cuántas mantecadas has comido? ¿Qué son para ti las mantecadas? Bueno, no te creas que he comido muchas. Porque antiguamente, después de la jefa, no nos las daban. ¿Por qué? Porque era un plazo caro. Y luego, cuando hemos sido mayores, ya tampoco me han llamado a mí la atención como para comerlas. No he comido muchas mantecadas, no. ¿Qué es el cocido para gato? Mira, me gusta poco. Porque comimos tantos, después de la posguerra, tanto cocido, todos los días que le cogí una manía horrible. Yo ir a comer un cocido no me presta nada, no, no. ¿Qué es lo que más se echa de menos de astorga cuando se está fuera, cuando vives en Bilbao, cuando estás fuera y no puedes estar en tu astorga? Yo soy muy morguiñosa de astorga, ¿eh? Sí, sí, sí. La he hecho muchísimo de menos. ¿Qué cosas? ¿Sentarte en la plaza? Sentarte en la plaza, tener amigas, hablar con todo el mundo. Eso es lo que yo, es lo que más extraño yo de astorga. ¿Has conseguido hacer a un hombre de Bilbao astorgano o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Siendo de Bilbao es capaz de hacerse en astorga? Sí, sí. O sea, es de los que dice, pudiendo nacer en Bilbao, nacería en astorga. No lo sé, hasta ese punto no lo sé, pero desde luego te garantizo que sí. Que sí, que sí. Bueno, voy a tomar el café. Ando, no pasa nada. Cuéntame una cosa. ¿Qué referencia tienes, incluso familiar, de esa escuela de oficios, esa escuela que de alguna manera estuvo siempre también presente en esa astorga de la posguerra? Por lo que te toca, igual. Pues mira, que fue un medio de que mi marido se quedara a vivir en astorga, porque él estaba aquí de director de una empresa, pero esa empresa se marchó para Barcelona y nos dieron opción, quedarnos en la enseñanza o marcharnos a Barcelona. Y entonces dijimos, a Barcelona no, empezamos a ver todo lo contrario, que no, que no, que tenemos aquí el piso. Y no nos fuimos y se quedó dando clase. Y luego hizo sus oposiciones libres a catedrático y ya nos hemos quedado aquí en astorga para siempre. ¿Se vive bien? Muy bien. ¿Echas de menos algo de esas grandes ciudades? Yo no, yo no. Viví en Madrid estudiando muchos años. No he hecho nada de más, nada. He vivido aquí felicísima. Aunque sea Esther tu favorita, ¿cómo era Majín Rebino? A mí me parece que Majín era más dominante, la tenía un poco dominada ella. Me da a mí la sensación, ¿eh? Por lo que los traté era más ordeno y mando. Esther era muy sumisa, muy buena persona, muy madre de sus hijos. Yo creo que esa es la diferencia que había. ¿Recuerdas a Esther y por qué con una especie de hábito? Era curioso aquello. Ah, aquellos se ponían, si había una enfermedad o algo, se ponían el hábito y a lo mejor estaban un año con el hábito. Yo no lo viví, desde luego. ¿Tú te has puesto ese hábito alguna vez? Yo en la vida, vamos, ni se me ocurre. No, 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 no. Vamos, ni se me pasó por la cabeza, ¿eh? Nunca, nunca. Pero eran mujeres muy diferentes, ¿no? Tía Adela de San Antonio, por cierto. ¡Uy, hombre! Tiene la sepultura un San Antonio. Y Tía Adela dijo, hoy le he pedido a San Antonio que me voy a morir a las 7 de la tarde. Y a las 7 de la tarde se murió. Yo no digo más. Pero ella se murió a las 7 de la tarde. Subió mi madre a subirle un consomé caliente y que comiera y le dijo, Consuelo, eres como mi hermana la pequeña, era mi madre. Eres como mi hermana la... y hoy a las 7 me muero. Y claro, acto seguido subimos todas las... mi hermana, yo, todas a verla. Y nos dijo, a las 7 me muero. Y a las 7 se murió. En punto, ¿eh? Fíjate si tenía devoción a San Antonio. Yo creo que existirá algo. Porque para que a ella se le concediera precisamente morir, sí se murió. ¿Cómo eran los periódicos de Astorra? ¿Qué recuerdo tienes del pensamiento? Uy, a nosotros nos lo mandaban en Madrid cuando estábamos estudiando. Y nos prestaba por el vivir. Muy bien, muy bueno, muy buen recuerdo. ¿Qué era? ¿Era la manera de saber quién se casaba, quién se moraba? Todo, quién entraba en sociedad, toda la vida de Astorra. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Echas de menos aquellos periódicos o el faro lo ha cubierto? Hombre, yo creo que era mejor el pensamiento que el faro, ¿eh? Aquí que no lo suelga nadie. ¿Qué buscabas en el pensamiento? ¿Qué noticias leías? Yo todas, todas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te importaba más quién se casaba que quién se moría? No lo desmoría, vamos, lo llevábamos por el catón, ¿eh? El ver la crónica negra y a ver quién se moría. Vamos. ¿Qué tiene Astorra que da esa pasión por hablar del vecino? Sois muy reservados los maragatos, los astorganos, pero al mismo tiempo lo conocéis todo de todos. Sí, sí. ¿Cuál es el secreto? Pues que te cuentan cosas. Yo, por ejemplo, lo de Teadela, que nos contaba todo, todo. Ahora, desde que se murió Teadela, se nos fue toda la información. No sabemos. Yo no puedo decir de quién desciendo, de qué. Ella sabía el parentesco que teníamos, todo lo que teníamos, todo, todo, todo. Y yo ahora no te puedo decir. Yo sé que mi abuela era García Bajo, Gullón, pero no te puedo decir más. Cuando voy al cementerio, que miro la lápida y veo. Digo, anda, si tenemos aquí enterrado a un Ricardo Gullón, no el Ricardo poeta, no, otro Ricardo Gullón, que según Chema Gullón era muy casquivano. La mujer o él, dice, uy, eran de los más casquivanos. Pero no te puedo decir nada, que lo sabía todo en la Teadela. ¿Y cuál es el secreto? ¿Por qué en Astorga hay tanto apodo? Hay a todo el mundo, no lo sé. ¿Por qué? Hay a todo el mundo. Te colocaban el apodo de miedo. Yo no tengo apodo, gracias a Dios. Pero había apodos así, ¿eh? Sí. ¿Pero te importaría tenerlo o tampoco? No, no me gusta tenerlo. Prefiero ser Alicia Nobu. No, 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 no. Quiero apodo, ¿pa' qué? Si a lo mejor te lo colocan horrorosamente mal. No. Pero los del apodo están contentos con el apodo que tienen. Quizás por el ingenio del Astorgano. Sí, pues a lo mejor, a lo mejor están contentos. Yo no quisiera tener apodo. Vamos, si me favoreciera muchísimo, todavía. Alicia, que tarde mucho, pero me has hablado ya del cementerio un par de veces. ¿Quieres morirte en Astorga? Yo sí. ¿Quieres ir al cementerio? ¿Ya tienes reservado? Mira, eso ya, eso ya, no lo sé, no lo sé. Prefiero ignorarlo. Lo que van a hacer conmigo no lo sé, ni lo digo, ni lo comento. Así que igual no te vemos ni en el cementerio. Seguramente sí, porque a ver dónde vas a ellos. ¿Te queman? ¿Te vas al cementerio? Que tardes mucho. Que tardes mucho. Un beso muy fuerte. Y tú también. Y espero que lo veamos juntos. Y que vengas mucho a Astorga. Eso espero. Hombre, hombre. Muchas gracias. 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 Gracias.